Hey que rollo banda como estan bienvenidos a un nuevo video amigos como ya se dieron cuenta por el titulo del video hoy me encuentro en una panaderia y no es cualquier panaderia hoy me encuentro en la panaderia artesanal de Don Toño asi que acompáñenme conmigo hasta el final de este video y veamos el proceso de los panes amigos pues ya nos encontramos hasta la cocina de la panaderia de Don Toño listo ya algunos panes que acaba de elaborar ahorita le vamos a hacer algunas preguntas a ver acerca de su trabajo Don Toño cuantos años tiene ya con su panaderia con la panaderia vamos aproximadamente 4 años 4 años y que es lo que mas le gusta de elaborar panes hacer las figuritas de animalitos eso es lo que mas le gusta bueno en si todo pero hacer algo diferente es lo que me ha gustado mucho y quien le enseñó a elaborar panes trabajó en alguna panaderia o aprendió viendo o como fue que pues la mayoría fue aprendiendo aprendiendo viendo hubo muy pocas personas que dispusieron para ayudarme a enseñar ok este trabaje en una panaderia pero nunca trabaje como panadero sino como encargado y este pero para mi es un don una gracia de Dios porque quería aprender y gracias a Dios aprendí comprando calistas y todo eso y empece a practicar hace muchos años y ya hasta ahorita pues ya lo que Dios nos da es creación ahora es lo que hemos visto a través de videos fotos en Facebook que usted lleva el pan a otro nivel porque he visto que le ha puesto algunos otros ingredientes que en algunas otras panaderías no lo hacen como que pan ha hecho diferente bueno la horera es tradicional en la región pero la diferencia es que lo hacemos relleno de crema pastelera el pastelito o la horadita pues lleva mermelada natural de piña con coco elaborada por nosotros y nuestro pan que prácticamente muchos le llamarían migajón que es el pan que usamos para los animalitos, las conchitas es de naranja natural todo natural todo natural y las conchas pues no son tradicionales al 100% en el sentido de que van rellenas estas de colores van rellenas de cacao que hacemos también nosotros un pequeño toque de queso crema y estas son de chagalapoli ok, el chagalapoli he visto que la ha utilizado en varios de los panes e incluso ahora que viene ya enero la ha utilizado en las en las roscas de reyes así es, estamos haciendo por aquí ya este tiene uno don Antonio ah está probando ahorita en este momento este para perfeccionar supongo que algunos detalles no así es, pues es que ya ha habido gracias a esas personas que empiezan a preguntarnos por la rosca entonces este empezamos a hacer las primeras pruebas y pues si hay alguien que ya quiera se la elaboramos ok y por ejemplo ahorita para las personas que nos van a ver esta rosca para cuántas personas aproximadamente es y cuánto cuesta? bueno esta rosca es la que nosotros tenemos como mediana por el momento precio ahorita estamos... todavía no están, ok, ok realmente nos viene el aumento de precios de precios, aumenta muchísimo en estos meses pero es prácticamente para unas 8 personas 8 personas y está rellena de chagalapoli con queso crema ok, bueno pues esta no es una... como las comunes este... rosca de reyes que venden en cualquier otra panadería lo que lo hace diferente son las... el relleno de chagalapoli ¿lo podemos cortar? claro que sí ok, a ver bueno bueno pues aquí don Antonio nos está dando el honor de poder este... trozar la rosca para poder ver el relleno que tiene esta rosca está calientita amigos, está recién salida vean pues este es el relleno que tiene la rosca de reyes pero con relleno de chagalapoli mermelada de chagalapoli verdad? mermelada de chagalapoli elaborada por nosotros para 8 personas los precios van a variar aún van a checar porque los insumos pues suben últimamente en estos meses don Antonio algo más que le quisiéramos preguntar ¿en qué momentos sintió usted que podía hacer panes? ¿en qué momento? bueno yo tuve un trabajo donde estuve de mesero muchos años ajá el que era mi patrón en ese entonces me invitó a aprender y toqué muchas puertas y todas me daban en la nariz sí, sí, como en todos lados sí, pero les doy gracias a Dios porque hubo algunos que... bueno unos señores que ya no están con nosotros este... solo los observé como manejaban su masa y lo demás ya fue pues gracias a Dios porque empecé a hacer pruebas sin saber ajá, a practicar ¿no? a practicar y mis hermanas también me dieron algunas recetas y ahí me fui poco a poco agarrando práctica hasta que pues logramos hacer algunos panes ok, y usted ¿cuál podría decir que es la mejor temporada del pan? pues esta temporada de... la de invierno, es cuando más este... sale un poquito más el pan literalmente salen como pan caliente como pan caliente, así es ok, bueno amigos pues estos son los panes que realiza panadería artesanal de Don Toño hay roscas de reyes, también elabora pizza elaboramos rica pizza, también tenemos una especial de chagalapol de chagalapol el chagalapol creo que es una de sus recetas especiales así es pues una de... pues nuestra mermelada ahora sí que primordial tratamos de hacerlo porque pues hay tantas mermeladas ¿no? así sí y debemos también de ser en cierto sentido un poco más creativos con nuestros productos y pues... innovar ¿no? innovar y pues hacer algo diferente siempre yo creo que el sueño fue hacer cosas diferentes a mis compañeros y pues de alguna manera pues gracias a Dios y vamos ponerle un toque personalizado ¿no? así es y cuál es el pan que más se vende? pues realmente sale de todo un poquito ¿eh? así es que usted diga las conchas que salen más así más 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 pues son las conchitas las conchitas también hacemos empanaditas que también las hacemos de piña con coco, chagalapoli y este queso crema, de guayaba, de coco, se venden, se venden gracias medio bien son las que se venden más y por ejemplo una rosca de reyes ¿qué tanto tarda adentro de un horno? adentro de un horno pues son un poco panes grandes aproximadamente unos 30 minutos 30 minutos ¿ok? para mí eso es rápido ¿no? por ejemplo los panes chicos esos son más pequeños, es un proceso como de horneado como de 15 minutos como de 15 minutos hace mucha diferencia las pizzas ¿qué precios tienen? ahorita la pizza de 12 rebanadas normal la tenemos en 210 las tradicionales y la de 8 rebanadas en 180 pero nos piden mucho la de gordo de queso yo le pongo unos deditos y se le anexan 50 pesos por queso bordo de queso y la de queso bueno amigos pues por alguna parte de la pantalla le vamos a poner el contacto la dirección, el número de la panadería para que se pongan en contacto y pues pidan su rosca de reyes que próximamente para enero o cualquier otra pieza de panadería así que nos vemos en otro vídeo más adelante no se olviden compartirlo, dejar un comentario y darle like para el que está desvelado para el que está desvelado